Quiero comenzar hoy con esta pregunta, una pregunta bastante importante para todos, es la que nos hemos hecho. Hay varios interlocutores que por las web están informando la fecha que ya le puso los Estados Unidos presuntamente a la intervención venezolana. Ayer les comuniqué que se había roto el diálogo, se finalizaron las conversaciones. Padrino, ya hoy les comparto que Padrino ya no tiene voz ni voto en la Fuerza Armada venezolana, ya los generales no le hacen caso, así que de un momento a otro Padrino sale como corcho de limonada. Votado, palcará. Padrino ya lo sabe, Padrino también tiene sus propios planes, tiene su propia agenda. Dadas estas circunstancias, quiero compartirles información. Uno de los amigos de Resistencia también compartió su información, por lo que nosotros manejamos casi de las mismas fuentes. Y él, bueno, dejó su video aquí en la descripción por si lo deseas conocer, y si deseas suscribirte a su canal, se lo dejo aquí el enlace, en la descripción de este video, para que vaya y vea el video completo, él da sus razones de por qué no podría ser antes de los seis meses. Entonces, bueno, yo le voy a cambiar tanto la fecha, el límite de tiempo, como también le voy a cambiar las razones. Le voy a explicar lo siguiente. La fecha, algunos de los argumentos que se toma de la fecha, pues obviamente es por algunas conversaciones que dicen que escucharon de Donald Trump. Otra de las cuestiones es que Carlos Vecchio, en el mes de enero, hace una vez como una semana, dijo que a Maduro le quedaban seis meses en el poder. Máximo. Eso lo dijo Carlos Vecchio. Carlos Vecchio informó que en seis meses Maduro estaba afuera. Recuerden que Carlos Vecchio es embajador por Venezuela, en los Estados Unidos, representando el gobierno interino de Venezuela. Y ha estado en conversaciones muy, muy cercano con el presidente Donald Trump, Marco Rubio, con Fowler, y con todos los órganos de seguridad internacional de los Estados Unidos, que van a estar involucrados, miembros del Pentágono, miembros del FBI, de la DEA. Todo esto está listo. Ahora bien, a título personal, escuchen muy bien, filósofo 777. A título personal. Esto pudiera pasar mañana o pasado. Esto pudiera ocurrir dentro de un mes. Y yo puedo estar muy equivocado. Mi opinión personal, mi opinión personal, es, y mi argumento personal, ya les voy a explicar por qué, es que la transición, la intervención a Venezuela, debería darse a más tardar en el mes de septiembre. A más tardar en el mes de septiembre. Para que las elecciones en Venezuela se estén llevando a cabo a finales del mes de octubre. Para que las elecciones de Donald Trump sean en el mes de noviembre. Si están entendiendo las razones. No es lo mismo que la gente agradezca a un libertador, porque yo siempre he dicho que nunca se da puntada sin dedal, y no estoy diciendo que eso sea malo de Donald Trump, no, al contrario. Interesante. Pero, lo interesante de este punto aquí tiene que ver con que no es lo mismo que Donald Trump libere a Venezuela en enero. Ocurran muchas noticias entre enero y noviembre que desalienten a las personas latinas, como la finalización de la construcción del muro, como, qué sé yo, cualquier problema, que haga que los latinos se le vuelvan atrás a Trump en las elecciones de noviembre. Y la gente dice, con Chile, pero liberó a Venezuela, pero eso fue en enero. Eso ya es historia antigua. Uno más uno es dos. Así de sencillo. Los asesores de Trump se lo han dicho muy claro. Usted necesita los votos de Florida, necesita los votos latinos, y por ello es interesante que usted dilate, fueran las palabras textuales que utilizó Bolton en un congreso, una conferencia la semana pasada. Es necesario que usted dilate, espere, a resolver el conflicto Venezuela antes de las elecciones. Y yo entiendo por resolver conflicto Venezuela a que salga Maduro en el mes de septiembre, a principios del mes de septiembre, salga Maduro y automáticamente entre el gobierno de transición llame a elecciones y que antes del mes de octubre, antes de las elecciones de noviembre, ese habría sido el acuerdo con Guaidó para nombrar las elecciones, para nombrar a los rectores, colocar nuevos rectores del CNE y llamar a elecciones. Y en esas elecciones, obviamente, va a participar el chavismo. Porque también fue una de las solicitudes que le hizo Donald Trump. ¿Por qué? Porque democracia es que todos tengan derecho a participar. Quien quiera votar por estas ratas allá, pero en democracia y con sinceridad. Vamos a ver cuántos vendepatrias siguen de ofrecidos en las elecciones. ¿Que Maduro no va a ser candidato? No va a ser candidato. Aunque Capriles la semana pasada salió diciendo cuando le preguntaron en un diario internacional ¿A quién considera usted que sería el candidato viable para las próximas elecciones en Venezuela? El muy sapo salió y dijo Maduro. Maduro es el único candidato que debe estar ahí. Bueno, ya sabemos para qué lado batea Capriles. Ah, bueno. Volviendo al tema original. Mi concepto personal, filósofo 777, considera y cree que el cambio a Venezuela se va a dar antes del mes de octubre. Es decir, en el mes de septiembre. Pudiera ser antes, vuelvo y repito, esto pudiera ser mañana y yo estar equivocado y me encantaría de toda la vida estar equivocado. No hay persona que desearía más por todo lo que estamos sufriendo a los venezolanos que yo estuviera equivocado y que ahorita antes del 30 de marzo, del 10 de marzo, perdón, día de la marcha contra la muralla podamos entonces ser libres. Si a mí me mandan a actuar, a trabajar, a hacer lo que hay que hacer antes del 10 de marzo, pues lo hacemos. Fantástico. Pero vuelvo y repito, mi opinión personal. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque Donald Trump primero no está obligado a sacar a este tipo. Él no está obligado, él no votó por Maduro. Ni la familia de Trump votó por Maduro. Él no tiene necesidades. Él no es venezolano. Él no vive en Venezuela, él no se cala de la situación de Venezuela. Así que los que están pensando que Trump está obligado, no, él no está obligado, él lo está haciendo por doble intención, solidaridad con los venezolanos. Segundo, porque el socialismo para él es una patada en la espinilla. Si deja meter a Putin aquí, eso para los Estados Unidos es grave. Tercero, porque él nunca ha sido socialista, nunca. Trump nunca ha sido, ha tenido visión del comunismo, nunca, jamás. Él ha sido ultraderecha toda la vida. Ahora bien, aclaro ese punto porque la gente de repente dice, no, ¿por qué Donald Trump no lo hace? Él no está obligado. Si de verdad, si los que deberíamos salir de esto, seríamos nosotros solitos, porque yo les advertí, yo les dije que esto iba a pasar, no hicieron caso, bueno, ahora estamos llevando. Yo tengo familia a la que se lo advertí, le dije, cuidado usted hace eso, cuidado usted vota por esos tipos, cuidado que esta gente no me hicieron caso. Bueno, la mayoría ahorita está fuera del país, la mayoría está viviendo de de lo que salga. Entonces, esas son mis razones. Ojalá esté equivocado, pero esas son las razones. Yo creo que para el mes de septiembre, antes del mes de septiembre, este gobierno cae. Pudiera ser agosto, pudiera ser septiembre, fecha límite para mí, septiembre, primeros días de octubre, pero yo no creo que pisemos octubre. Por el tiempo para llamar a nuevas elecciones, para que la bandera de Donald Trump sea, ahí está una nueva Venezuela, una Venezuela a la que se le va a invertir miles de millones de dólares que ya están reservados, que ya Trump los tiene reservados para invertirse en la industria petrolera, a la energía eléctrica venezolana y a todo lo que es el aparataje del sistema productivo del país. Privatización de Cantebé, privatización de Hidro Suroeste, privatización de las empresas oficiales para que se acabe la regaladera de plata a los marginales y perdónenme señores marginales, pero así es y no hablo de los marginales que viven en los barrios, hablo de los marginales que tienen el barrio en la cabeza, que andan buscando que todos se lo regalen. La nueva Venezuela se debe levantar sin paternalismo por parte del gobierno, la nueva Venezuela se debe levantar con que usted pague lo que necesita. si no tiene plata no lo compra, pero usted tiene que pagar lo que necesita. Si estoy de acuerdo con la educación gratuita, si estoy de acuerdo con la salud gratuita, pero estoy en contra de que sigan regalando a los venezolanos a ser parásitos. Y bueno, ese es el apoyo mío hacia Venezuela. Hasta aquí la información. Les recuerdo que ahí les dejo el enlace del video de este compañero de resistencia que también ha dado sus razones y ha dado la fecha en la que posiblemente Nicolás Maduro salga del poder en las próximas horas. Hasta aquí les dejo la información. Les hablo como siempre su hermano y amigo Filosofo777. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like. Un abrazo rompecostillas para todos y mil bendiciones.